Bienvenidos a la presentación del libro Vida de Perro. Muchas gracias a Diego y a Horacio por estar aquí. Este evento se da en el marco de la octava fiesta del libro y la revista, que por suerte ya se ha consolidado en nuestra universidad y que es un evento muy importante porque nuclea a más de 100 editoriales que circulan en nuestro país y que muchas veces están ausentes de los principales espacios de circulación editorial. Bueno, para nosotros es un honor contar con la presencia de los autores de un libro que comenzó a escribirse, ni más ni menos que la noche que el actual presidente ganaba las elecciones y que fue el motor para tratar de entender mediante conversaciones cómo llegamos al día de hoy, revisando la historia desde el 55 hasta la actualidad. Así que este es un evento también que es muy importante para nosotros porque se da en el marco de las carreras que componen a la Universidad Nacional de Quilmes, la licenciatura en Historia, la licenciatura en Comunicación Social, la diplomatura en Ciencias Sociales, la licenciatura en Educación. Y es un evento, como ustedes saben, que nuclea y convoca a toda nuestra comunidad de la región. Si puedo, quisiera agradecer, lo tengo anotado para no olvidarme de nadie, además de agradecer a Tinta Limón, que es la editorial que publicó este libro y a los autores. También a Luciano Grassi, a Silvia Rato, a Leonardo Murolo, a Claudia Villamayor, a Ana Laura García, docente investigadora de la carrera de Educación, Daniel Badenes, que es el director del proyecto que organiza la fiesta del libro y la revista, a Dana Carboni y Eugenia Dragani, que son miembros del Centro de Derechos Humanos Emilio Mignone de nuestra universidad, a Lucrecia Montiagudo, a Cristina Bacerque, a Jorge Steinberg y a Enrique Castro, que son miembros de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de la Región Corurbano Sur. Así que, bueno, los dejo con un conversatorio. Como este libro nació con un conjunto de conversaciones, nos pareció la mejor manera hacerlo con este formato de conversatorio. Gracias. Bueno, gracias a todos, Bronir. Gracias, Diego. Gracias, Horacio. Me parece importante el marco en el cual hacemos esto. Es la fiesta del libro y la revista. Y es una fiesta. La idea es una celebración de la edición plural, es una celebración de las palabras, es una celebración de las ideas. También me parece necesario dar cuenta de que se hace en el marco una universidad pública, una universidad pública movilizada enormemente, movilizada por la protesta y por la demanda de presupuesto y del resguardo del presupuesto, por la defensa de la educación pública. Mañana hay un paro en movilización, movilizada por la democracia interna. Hoy hay elecciones también en esta universidad. Y en ese sentido me parece que presentar este libro, este libro de diálogos, este libro de conversaciones, que nos ayuda a pensar el país en ese marco, es necesario ser destacado. Tanto por la comunicación como por la educación. La verdad que es un libro muy interesante de su lugar. Como Diego anuncia en Contratapa, en el prólogo, en muchas partes, este es un libro que no busca hacer una biografía, este es un libro que no busca contar la historia de Horacio, de hecho Horacio deslizó en alguna nota aproximadamente, que eso vendrá en el retiro. Con ser viejo. Con lo cual, me parece que es una invitación a pensar y a pensarse. Y hay una riqueza ahí muy interesante de cómo la experiencia de Horacio, la experiencia militante, la experiencia pública, la experiencia como periodista, invita a pensarnos todos. Y en eso la primera pregunta tiene que ver con esta idea, de cuál fue esa interpelación, tuya Diego primero, de pensar por qué este libro, y cómo te interpela a vos en el momento en el que Daniel contaba, cuando Macri gana efectivamente la segunda vuelta y decide entonces comenzar este diálogo. Bueno, la... Buenas tardes, buenas noches. La cosa para mí comienza entre el 2003 y el 2014. Yo estaba en ese momento en relación con alguna gente de Quilmes y Florencio Varela, que no sé si alguno estará por acá. Había un conflicto de tierras y yo le escribo un correo a Horacio, que no lo conocía personalmente, pidiendo alguna información, sospechando que tal vez Horacio no me contestaría, porque iba a responder a cualquiera que le manda una consulta. Y Horacio me responde y a partir de que Horacio me responde, me ofrece con mucha cordialidad la información que yo le pedía y se ofrece para hacer algunas gestiones, cosa que a mí me asombró. Y fue el primer quiebre que sentí con respecto a una imagen que creo que está muy difundida de Horacio, como un sujeto frío, inaccesible, que se mueve en zonas oscuras o qué sé yo. Es una imagen que circula. A mí me sorprendió que eso no fuera así y empezó un diálogo muy tímido. Era un momento en donde a mí me parecía claro, a varios compañeros, que el proceso que se había abierto en el 2001, tan importante para el país y en general, fue un fenómeno regional, en donde movimientos sociales y populares lograron poner en crisis la legitimidad institucional del neoliberalismo y abrieron posibilidades para gobiernos llamados progresistas y para un momento diferente en América Latina. Ese periodo 2001-2013, digamos, se estaba agotando. Y que ante ese agotamiento, en Argentina y en Brasil, ya era muy claro, era importante tener un balance, un balance complejo, un balance de largo plazo, un balance que fuera capaz de revisar varias capas de sentido de lo que había pasado en la historia política argentina. Yo, cuando había empezado mi militancia, muchos años antes, recordaba siempre un libro con mucho interés, que es una entrevista a Juan Gelman, que le hizo, creo que se llama Roberto Mero, un periodista. Lo había editado en el Contrapunto. Y era muy hermosa la manera en que Gelman le contaba a Mero y a través de Mero a los lectores, épocas diversas. Básicamente era contar los 70, los años 80, 90. Y yo, la verdad, que esperaba un libro que permitiera, como lector lo esperaba, un libro que permitiera contar qué había pasado entre el 2001 y el 2013 y entender un poco los obstáculos, digamos, a los que se estaba enfrentando. Y me parecía que Horacio era un interlocutor bastante destacado, bastante único, bastante ejemplar para hacer ese tipo de confrontaciones. A lo que agregaría el hecho de que con Horacio siempre está la cosa, que después en el libro se desarrolla, de no haber compartido exactamente las posiciones políticas ante el kirchnerismo. O sea, que también había una conversación, un contrapunto para tener. Y le empezó a ofrecer a Horacio eso y Horacio no me respondía, o decía, no, qué sé yo, digamos. Pero bueno, insistencias. Hasta que la noche del balotaje, que como decís vos, ahí ya te toca seguir a vos, Horacio, pero bueno, ahí se empezó a armar ya la conciencia de que un diálogo como este era importante, era necesario y le abría posibilidades a militancias nuevas de tener... Ahí, en ese momento le dije que sí. Esa noche le dije que sí. ¿Qué te interpeló ese día? Y lo que nos interpeló a todos, la catástrofe que se venía. La pesadilla de ver a ese mamarracho ahí vestido como presidente de las repúblicas e imaginar lo que se venía. O sea, tal vez, tal vez eso no le pasó a quienes creyeron alguna de las cosas que ellos decían, pero quienes sabíamos que todo eso era espuma falsa y que venían a hacer lo que están haciendo, entendimos rápidamente que estábamos ante una catástrofe. Y frente a eso, bueno, la propuesta del libro me pareció un instrumento más de la respuesta frente a lo que se venía. Sintiéndome como parte de la sociedad que iba a ser agredida por ese gobierno. Tuve una experiencia muy fuerte fue el 9 de diciembre del año 15, el último acto de Cristina en la Casa de Gobierno. Bueno, es la primera vez que un presidente es despedido de esa manera. Eso no había ocurrido nunca en la historia argentina. Un presidente vivo que termina su mandato el último día de su presidencia no tenía precedentes. No hubo nunca un precedente de eso. Además, yo no recuerdo en las movilizaciones del kirchnerismo una más masiva que esa. Fue enorme. Hasta 4 horas después el centro seguía lleno de gente que no terminaba de desagotarse hacia sus lugares de origen. Pero ahí había, se veía un corte generacional importante. Mi esposa tuvo un diálogo con un pibe. Nosotros tenemos una hija que milita en la cámpora y había un... uno de los asistentes era de la cámpora y mi esposa estaba muy preocupada por todo lo que se venía. Ya esa noche habíamos visto una serie de actitudes que presagiaban muchas cosas y ella hizo un comentario al respecto. Y el pibe dijo pero no, doña, quédese, tranquila, no van a poder. ¿No ve esto? No, no van a poder hacer nada estos tipos. Es decir, había una ingenuidad en ese sentido que por supuesto nosotros no compartíamos. claro que sabíamos que iba a haber resistencia y de hecho esa resistencia es lo que ha impedido que pudieran consolidar todo lo que hubieran querido. Así que han podido realizar parcialmente el plan que tenían y no han podido llevarlo a cabo en forma exitosa. Si estamos tres años después en un territorio en disputa y donde ellos no están llevando una buena parte. Entonces, digamos, esa fue una motivación importante para el libro. Y el no que yo le transmití a Diego durante mucho tiempo tiene que ver con que me han propuesto muchas veces hacer libros de este tipo. Y nunca me terminaba de convencer. o giraban demasiado en torno de lo personal o no tenían la densidad que a mí me resultaba interesante o no tenía tiempo. En el caso de... hay varias generaciones, ¿no? Está bueno eso. en el caso de Diego hubo un par de cosas que me atrajeron. Un par de cosas, tres. Una, la personalidad de él, su historia, me parece, me parecía ya entonces estimable. Segundo, que proviniera de una práctica ideológica, una actividad política muy distinta a la mía. Y tercero, que fuera de la generación de mis hijos. Él está, tiene la edad de... sería, en la escalera de mis hijos estaría tercero. La suma de esas cosas me resultó atractiva y por eso en ese contexto donde sentía la urgencia acepté hacerlo. Y respecto a lo que, antes de terminar la respuesta, respecto a lo que planteaste en la introducción, nosotros estamos presentando el libro en todo el país. Dentro de lo posible lo hacemos en instituciones públicas, en la universidad. Lo hemos hecho también en teatros, en otros lugares, pero dentro de lo posible lo hacemos en la universidad pública porque sentimos que en este momento es fundamental afirmar los valores de la universidad pública. En este momento que está bajo asedio por parte de un gobierno que quiere directamente destruirla, arrasarla, porque, como dijo la gobernadora Vidal, sin saber que la estaban grabando, ¿para qué vamos a invertir tanto en la universidad si todos sabemos ahí en el Rotary Club, por cierto, que los pobres no van a la universidad? Todos saben mal porque no es así, no es verdad. Pero es lo que ellos quieren creer. En realidad saben perfectamente que sí van y por eso quieren destruirla. esa es la realidad. Y esto no viene de ahora. Esto es una política de las clases dominantes argentinas de la cual yo el primer registro que tengo es en el año 12 del siglo pasado. Es decir, hace 106 años cuando Monseñor Miguel de Andrea que era el principal intelectual de la Iglesia Católica en ese momento planteó que no tenía sentido el acceso a la universidad por parte de las clases populares porque van a recibir allí una capacitación para la cual después no van a tener empleo y eso va a fomentar un proletariado intelectual resentido que va a agredir a las clases dominantes. Ese fue el ese fue el proyecto de la dictadura del 76 en adelante y ese es el proyecto ahora del gobierno neoliberal. Frente a eso nosotros expresamos nuestro apoyo nuestra solidaridad les cuento una anécdota sobre eso en la semana en que Vidal hizo esa declaración nosotros fuimos a la universidad de Moreno diluviado ese día y para llegar a la universidad hay que atravesar calles en estado calamitoso llena de pozos de barro llegar allí fue una tarea y llegar ahí y entrar a un lugar cálido bien pintado bien cuidado iluminado lleno 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 repleto de jóvenes digo la persona de más edad que había ahí debe tener 50 años fue una cosa muy conmovedora para mí e hice una referencia a eso como desagravia a la universidad pública frente al comentario soez de la gobernadora Vidal hay algo de esto que dijiste recién en cómo te conmoviste en Moreno en este diálogo intergeneracional que también lo convoca porque esto mismo vos nombrabas porque también es llamativo como la comunidad de Quilmes acerca también no solo la comunidad universitaria sino la comunidad de los barrios viene a ver esta presentación en este diálogo intergeneracional ¿no? ¿qué aprendieron en estos dos años de diálogo ustedes? Largo yo yo el libro está cuando para mí una de las preguntas era lo cuento cómo fue cuando terminamos las entrevistas fueron muchas Horacio en un momento me preguntó como invirtiendo un poco me dijo y vos ahora que ya terminás las entrevistas que encontraste algo que querías que te llevas y bueno yo me di cuenta que yo estaba buscando una pregunta que sería más o menos así cuando salió Página 12 a partir de 87 creo que para mi generación yo tengo 47 años más o menos para la gente de mi generación que empezó a militar más o menos en ese momento estaba el tema de los carapintados el tema de derechos humanos era muy fuerte y las columnas de Horacio sobre todo yo me acuerdo esas las columnas que tenían que ver con los carapintados con las internas en las fuerzas armadas y con lo que después fue el libro la educación presidencial que fue un libro de análisis de la coyuntura que yo no sé si alguno lo leyó acá pero en aquel periodo recibir ese tipo de información de análisis era muy fuerte porque no era exactamente análisis periodístico había atrás una trayectoria y una historia de análisis político que probablemente no venía solo del periodismo venía también de una militancia de una historia política entonces tantos años me acuerdo cuando nosotros militamos en sociales de una agrupación que se llamaba el mate y en los plenarios era habitual que antes de empezar el plenario leiciéramos entero una nota del domingo de Horacio y a partir de eso empezásemos a hacer nuestros análisis de coyuntura y la pregunta que yo me hacía un poco era ¿por qué si es una influencia tan fuerte en la manera de pensar la coyuntura política la lectura de los textos de Horacio los libros los artículos cuando llega el 2003 empezamos a ver que Horacio tiene unas simpatías por el gobierno por el kirchnerismo y algunos nosotros no bueno que en ese momento para mí fue claro las razones y las razones tenían que ver con que algunos habíamos tenido un nivel de expectativa muy fuerte en la posibilidad que el movimiento social que había volteado digamos esta hegemonía neoliberal que se había extendido hasta el 2001 tuviese un nivel de protagonismo mucho mayor entonces desde ese lugar teníamos la idea que podía ocurrir otra cosa cuando estos años de ir leyéndolo a Horacio para mí habían dos preguntas la primera es ¿qué entendí mal entonces? porque si aprendimos muchos a leer la coyuntura con las categorías de Horacio ¿por qué ha llegado cierto momento en donde sentimos que hay que actuar políticamente no estamos exactamente con las mismas posiciones? era tratar de ver qué había de fondo ahí era hablar a fondo con Horacio de esa coyuntura particularmente la del 2001 y el papel de los movimientos sociales que son unos ejes fundamentales y después todo lo que serían los aspectos que uno criticaría en el kirchnerismo en esa zona yo creo que las cosas que yo podría decir que aprendí es bueno primero una articulación mucho más rigurosa con el realismo político creo que Horacio tiene una manera de análisis político muy realista y me parece que en general el realismo es un defecto de la derecha no una virtud de los movimientos populares y tiene que ser una virtud de los movimientos populares o sea no meramente proyectar los deseos también aprender a leer las fuerzas eso para mí fue un ejercicio y ahora que estamos en las presentaciones estamos todos los domingos viajando todas las semanas viajando a algún lado y la conversación creo que gira un poco de eso cómo se articula los deseos de transformación con una lectura realista de las fuerzas eso me parece un tema y el otro tema que me parece muy interesante es en el libro está el modo en que Horacio mantuvo una agenda propia un lenguaje propio una autonomía propia en su manera de participar de sus simpatías por el kirchnerismo ahí es otro tema que me parece fundamental para el periodo político que viene cómo se hace para participar de procesos con un lenguaje propio manteniendo siempre una capacidad crítica y no delegando digamos así las propias ideas la propia historia la propia agenda creo que por esas zonas habría algo que para mí fue como una escuela muy interesante ojalá el libro lo pueda compartir yo no sé si Diego terminó la derivación del razonamiento de lo que estaba diciendo ahora a mí me parece que lo que a lo largo de los años yo he hecho y que lo y es lo que él ha visto ahora lo que no estoy seguro si recién lo ve ahora o lo había visto antes en realidad es justamente lo que acaba de decir la posibilidad de participar de un proceso político pero sin resignar la agenda propia es decir simpatía con el kirchnerismo sí pero Milani no la patota de Guillermo Moreno no la corrupción no digo cosas que que son posibles no son fáciles pero son posibles digo mi adhesión al kirchnerismo nunca fue a crítica jamás fue a crítica tal vez no fue tan crítica como a otros le hubiera gustado pero bueno ese es el problema de los otros vos das una definición propia de tu práctica de esto que vos llamás del paso del misterio al método de investigación militante ¿no? y la diferenciás del periodismo militante y también traes pero trayendo la definición de Emilio Mignone de profesional militante como la marca de trabajo del CELS me parece que está bueno dar cuenta de esas categorías en el marco de una universidad que forma profesionales ¿cómo las entendés? y donde estuvo Emilio claramente en un rol muy importante el Centro de Derechos Humanos se llama Emilio Mignone si me parece que tanto en mi práctica personal periodística política como en la actividad del CELS están claramente marcadas esas cosas es decir nosotros no hacemos tachín-tachín nosotros investigamos seriamente a los enemigos para conocerlos y para ayudar a derrotarlos no lo nuestro no es repetir consignas no es no es tocar el bombo y no tengo nada contra el bombo me encanta como suena pero no no es mi instrumento no es simplemente agregar que una de las preocupaciones del libro tiene que ver con esto que dijiste vos pasar del del misterio la pregunta que está detrás de Bervis el prejuicio el prejuicio y las campañas también que apuntan a a empujar a la figura de Horacio para no trabajar sobre las investigaciones están los libros los libros que se han escrito contra Horacio ahora no me quiero acordar el nombre del autor pero es muy famoso el de doble agente que es un libro no sé si lo han leído es un libro canalla es un libro que no vale la pena es la pérdida de una oportunidad de pensar algo que es como investiga Horacio Barbic que ese sí es un tema para la Argentina creo que el libro se intenta en diálogo con Horacio tratar de entender de comprender algo más no tanto al principio de Horacio hay un método Barbic y después es más bien ofrecer algunas reflexiones de Horacio sobre su práctica para los que necesitan un método de trabajo para los que necesitamos un método de investigación pensando que la investigación es parte de las militancias no solamente parte del periodismo está el aspecto profesional y después hay un aspecto de cómo se construye inteligencia popular que hoy es fundamental desde mi punto de vista ya lo era en el 2001 con los movimientos sociales mucho más hoy creo que un buen lector un lector astuto del libro debería poder percibir ese mensaje ¿no? cómo se hace para que haya un rigor intelectual en la teoría de investigación política ligado a los movimientos populares creo que es el horizonte máximo del libro desde mi punto de vista sí, también como te decía el horizonte que impacta o interpela también la formación de las universidades en términos de cómo piensan los derechos humanos y la rigurosidad atravesando la formación hablando de derechos humanos das cuenta del CED como un regalo el regalo más grande incluso es porque volvés a tener una orgánica y necesitabas ese espacio de acción colectiva luego de todo el proceso después de la dictadura ¿por qué lo hubieras también? sí, necesitaba eso estuve muchos años aislado trabajando solo en relación con el movimiento popular pero sin una orgánica justamente y eso lo sentí como una cosa muy valiosa y además con gente muy valiosa gente muy capaz que me permitió me permitió potenciar mi trabajo muchísimo y creo que hemos creo que hemos hecho cosas importantes los casi 20 años que llevo presidiendo el CED no era fácil tomar una institución como el CELS a la muerte de Emilio Miñones que es una figura gigantesca que marcó todo con su impronta y que sigue siendo guía y orientación para el CELS no era fácil desde ningún punto de vista ni políticamente ni humanamente ni conceptualmente ni económicamente estaba en una situación de crisis con riesgo de desaparición en ese momento bueno todo lo que hemos hecho en estos años ha sido consolidar la obra de Miñones expandirla hacia nuevas direcciones que él mismo había marcado pero que no se habían realizado e incidir fuertemente en la política nacional en los temas de derechos humanos concebidos dentro de una agenda ampliada justamente incluyendo en los derechos humanos los derechos económicos sociales y culturales no solo los derechos civiles y políticos trajiste a Emilio me parece también importante preguntarte por quienes han sido esos personajes los nombrás en el libro muchos de ellos y cuáles han sido esos hitos que te formaron en este trayecto profesional bueno el primero del que yo tengo conciencia es Fernando Virri que ha muerto hace unos pocos meses hay un documental de Carmen Guarini sobre él sumamente recomendable reciente con quien con quien nos separaban 19 20 años de edad y que fue realmente una influencia muy importante formativa para mí después bueno Rodolfo Walsh que fue compañero y amigo durante 15 años hasta su muerte hasta su desaparición forzada esas son las influencias fundamentales hoy hablaban los traigo uno más cerca vos hablabas del contrapunto del contrapunto en relación a la época generalista es el asunto más fuerte donde se nota esa división de posiciones y de argumentos en un momento también das cuenta de como el peronismo no llegó a hacer su proceso de cambio de forma de acumulación y que en su momento hablaste con Néstor de que necesitaban 20 años de gestión para eso en eso Diego hace un contrapunto del lugar de la forma de conducción no solamente de los tiempos ¿quieren comentar un poco más sobre ese contrapunto? yo breve digamos es decir creo que ahí la conversión pasa por dos planos un plano es de un nivel de coincidencia muy fuerte y estas semanas viajando juntos en las presentaciones creo que se fue haciendo muy obvio que es la idea de una Argentina hecha desde abajo la historia de la Argentina como hecha desde abajo 17 de octubre el cordobazo el 2001 el movimiento de mujeres el movimiento de derechos humanos creo que a nivel estratégico hay un acuerdo muy fuerte con Horacio de querer ver el país desde ahí querer entender esa historicidad y además suponer que lo que viene en la Argentina viene por ese lado ese día creo que es un acuerdo muy importante para pensar cómo se organiza el contrapunto y el contrapunto visto desde mí pero insisto entre un grupo de gente que del 2001 en adelante tuvo una cierta posición crítica con respecto a cómo se reorganizaba el sistema político tenía que ver primero con las cosas que ya dijo Horacio Milán y bueno cosas que me parece que fueron discusión también dentro del kirchnerismo aunque no fueron tantas las voces que hablaron claramente como en el momento también de Horacio González que dijeron claramente que no se aceptaba esa situación pero también hubo lo otro hubo el abrazo de B Grafini con Milán y situaciones muy complejas muy complejas pero yo creo que lo resumiría yo en otras dos cuestiones que serían hubo otras menos públicas pero más complejas todavía más complejas que son una manera de conducción política que es lo que vos nombraste esta idea de que la conducción política esto lo venimos discutiendo con Dorazos seguidamente ¿cuánto se abre al protagonismo del movimiento social? para mí eso es un tema central si querés se lo puedo discutir para atrás pero me parece menos interesante discutirlo para atrás me parece mucho más interesante discutirlo para adelante porque me parece muy obvio que adelante una conducción política que quiera generar un modelo diferente mi impresión es que va a tener que encontrar las maneras de abrir de una manera mucho más seria a los cuadros políticos hombres, mujeres y de la diversidad sexual que están protagonizando las luchas eso es una primera cuestión y la segunda cuestión es económica ¿qué se hace cuando para gobernar hay que tener un nivel de compromiso con un modo de acumulación que subordina a la Argentina y al mercado mundial a esta situación del monocultivo de una cierta devastación de la naturaleza de las riquezas naturales el llamado neo-extractivismo ¿cómo se hace para aprovechar una coyuntura en que hace falta que es la renta por la exportación de esa materia digamos que da tanta divisa pueda ser redistribuida pero no negando el nivel de conflicto que eso genera en comunidades que eso genera en todo el territorio es una realidad regional sino al contrario abriendo una discusión sobre cómo se sale de eso ese es el otro gran frente de discusiones que es cómo se hace para el mismo tiempo saber que hay un modo de acumulación que no se puede variar de un día para el otro pero abrir la discusión estratégica sobre cómo se sale yo creo que esos son los dos puntos que organizan un poco la discusión desde donde yo lo tironeaba Horacio si yo me he dejado tironear porque me parece que es enriquecedor eso esa frase de Kirchner muestra la lucidez y al mismo tiempo la limitación si entendió que hacía falta mucho más que uno o dos periodos presidenciales pero no pensó en forma de organización y de reproducción que fueran menos dependientes de las personas y sobre todo de tan pocas personas de modo que su muerte afectó el 50% de la fuerza cosa que no debería haber ocurrido así pero ocurrió así y son dilemas difíciles de resolver es cierto lo que dice Diego que es más interesante que verlo para atrás verlo para adelante pero no necesariamente más fácil en general es más fácil predecir el pasado que el futuro cotiza menos pero es más fácil y la verdad que no yo no tengo la respuesta cómo es cómo se hace para el futuro eso realmente no lo sé está claro que cuando hay una elección la obligación es ganarla a veces es una regla básica de la democracia pero también es cierto que a veces ganar una elección puede ser el germen de un desastre por ejemplo durante el gobierno de Menem Chacho Álvarez me propuso a mí ser candidato yo dije no mi opción era otra yo iba a seguir trabajando y él bueno armó la alianza con Alfonsín con el resto de los y ahí bueno yo pensé que no era solo el tema de que yo no quería participar porque tenía otra forma de de actuación frente a la realidad política sino que en realidad yo pensaba que que no era bueno que el frepazo ganara la elección que no estaba preparado para eso y que si ganaba la elección iba a ser un desastre bueno pasó un poco después con la alianza ganó la alianza ganó de la Rúa y fue un desastre yo lo decía antes del acuerdo con de la Rúa digamos en la época este en la época de la interna de Chacho y Bordón ganar las elecciones cuando hay elecciones el deber es ganarlas pero al mismo tiempo hay que construir una cosa que te garantice que después no va a ser un desastre en el caso de Kirchner y de Cristina no fue un desastre tuvo muchas limitaciones en el caso de Chacho y de la Rúa si fue un desastre son diferencias que hay que valorar también porque si no digamos englobamos todo en el mismo en el mismo ademán y tiramos el florero el agua y las flores se cumplen se cumplieron cinco años de las audiencias por la constitucionalidad de la ley de servicios de comunicación audiovisual quizás institucionalmente de los hitos más importantes de nuestra historia sobre la discusión del derecho a la comunicación ¿qué te queda a vos de ese proceso? este domingo escribiste justamente además sobre las falsedades públicas del presidente y también me gustaría asociar esa reflexión en torno a la discusión sobre el fake news la posverdad y la responsabilidad la ley fue una construcción colectiva que ustedes conocen tan bien como yo así que no tengo por qué abundar en eso que movilizó al conjunto de la sociedad argentina durante años a partir de una iniciativa surgida desde la base de la sociedad que fue tomada por el poder político en una coyuntura particularmente difícil Kirchner había prorrogado las licencias por 10 años consolidando la oligopolización del mercado de las comunicaciones había autorizado la fusión de cablevisión y multicanal con una actitud digamos de realismo extremo yo lo discutí con él y él me dijo yo necesito que cuando hablo el país escuche lo que yo tengo para decir y si nosotros no prorrogamos las licencias hay dos canales que quiebran y Clarín se queda con todo y si Clarín se queda con todo esto se acabó y le digo bueno pero en ese momento los empresarios que estaban en riesgo de quiebra eran Moneta y Haddad le digo pero estos son peores que Mañeto y me dice sí pero no tienen fuerza qué diálogo no digo ahí se ve lo que es digamos la relación intelectual con un político en ese tipo de diálogo y por supuesto él tenía razón en esa en esa discusión ahora en el largo plazo una vez que la ley se sancionó la ejecución de la ley quedó en manos de gente que ni había participado en la elaboración ni creía en eso y que lo que lo fundamentó yo conozco la fundamentación para qué vamos a andar licitando y abriendo tanto si podemos arreglar con los tres o cuatro que hay claro podemos arreglar en ese momento en la cúspide del poder pero eso se escurre como como arena en los dedos ¿no? en cuanto se deteriora el poder se acaba eso y esos mismos medios trabajan en contra que es lo que ocurrió entonces es una gran frustración esa ley y yo creo que está bastante identificado por lo menos para mí cuál fue la causa cuando Macri llega le resulta fácil revertirlo porque no se aplicó como se debía aplicar es decir si pues fíjense la la ley fue declarada constitucional en el año 13 pero además se venía digamos aplicando desde antes fue sancionada y promulgada en el año 9 y se llega al año 15 con muy poco avanzado en ese sentido muy pocos canales licitados una cantidad inferior a lo deseable de medios del sector social eso es lo que le permite a Macri desmantelarlo tan fácilmente no hay un entramado de resiliencia que le haga difícil a él voltear todo como lo volteó si hubiera habido más canales si hubiera habido más medios comunitarios no le hubiera resultado tan fácil y ahí son déficits de implementación muy serios la ley se construyó con un criterio participativo y asociativo y se aplicó con el más puro pragmatismo con el más despreciable pragmatismo hace poquitos días estuvo Juan Carlos Monedero uno de los fundadores de Podemos fue justamente posterior a la votación por la ley del aborto legal y él decía haciendo una analogía de lo que había sido el proceso español de que el movimiento de mujeres había triunfado de que el día que con el movimiento en la calle todos los partidos se volvieron más viejos envejecieron ¿qué reflexión tienen en torno al movimiento de mujeres actual y lo transpolo a la acción colectiva? a mí me parece que el movimiento de mujeres es el fenómeno más interesante que se ha producido en la Argentina en muchos años cuando fueron las primeras movilizaciones yo escribí que tenía una importancia equivalente a la aparición de la clase obrera como actor político a partir del 17 de octubre del 45 o el movimiento de derechos humanos a partir de las primeras rondas de las madres en abril del año 77 lo escribí dentro de esa genealogía cosa que me granjeó varias puteadas de compañeros del movimiento de derechos humanos decían cómo podés comparar eso bueno creo que no me equivoqué creo que es absolutamente comparable y creo que va a dejar una huella tan profunda como dejó el 17 de octubre del 45 y el surgimiento del movimiento de derechos humanos y lo de la acción colectiva que vos planteás es indisoluble de lo que es la lógica del movimiento de mujeres porque es un movimiento básicamente colectivo transversal y de un feminismo de una radicalidad que que admira al movimiento feminista en otros lugares del mundo llama la atención hay un cuestionamiento a la agenda del neoliberalismo por parte del movimiento de las mujeres una de las una de las consignas fue el primer paro a Macri se lo hicimos nosotros le llamaron paro además tomando una terminología de otro de otra de otra práctica de otro origen lo cual muestra ya esa voluntad de fusión es un movimiento de fusión y eso es siempre bueno no agregaría brevemente desarrollando lo que dice Horacio que es un movimiento que aunque es un movimiento de mujeres es un movimiento de la sociedad y que está produciendo una teoría económica una teoría política una teoría de la organización barrial sobre la dimensión afectiva digamos es un movimiento impresionante el movimiento de mujeres y a mí me parece que el modo de articulación de las diferencias internas la manera de producir documentos críticos que son documentos impresionantes me parece que no habría que como a veces se intenta decir bueno es el movimiento de las mujeres sí es el movimiento de las mujeres pero que está revisando todo y la producción intelectual es el movimiento conducido por las mujeres pero habemos hombres también me parece que hay mucho que el futuro político de la Argentina podría aprender de esta fórmula de los liderazgos de esta fórmula de ir viendo cómo se organizan las diferencias de cómo la transversalidad del movimiento y la radicalidad del movimiento me parece que el movimiento de mujeres dice mucho para la política argentina a mi manera de hablar el movimiento de mujeres dice mucho más que podemos a la sociedad argentina mucha potencia creo que sí mucha parte de tu trayectoria la hiciste analizando la iglesia en el libro hablan del cemento ideológico de las élites para hablar de la iglesia por un lado la pregunta es si tenés un panuelo naranja un panuelo naranja y luego cómo sigue eso porque hay ya proyectos de ley en el congreso en torno a esa separación de iglesia y de estado y digo si en este contexto teniendo un papa también argentino digamos con también la fuerte movilización que hizo la iglesia ante la discusión del aborto cómo ves ese proceso de discusión otro de mis maestros fue León Ferrari a quien conocí siendo muy joven yo junto con Birri porque León fue el productor de los primeros cortometrajes de Birri cuando salió de Santa Fe y vino a Buenos Aires de Buenos Días a Buenos Aires y de la fundación de Buenos Aires hecho sobre el dibujo de Oski y el relato de Ulrico Schmidl de esa época conocí a León y León también fue una influencia muy importante vinculado con el tema de la iglesia yo no no tengo el pañuelo naranja pero por cierto simpatizo con con este con esta movida y soy consciente de que ha aportado muchos elementos para eso para la reflexión colectiva sobre ese tema mi objetivo con la investigación sobre la iglesia a la que dediqué 15 años en mi vida es desnaturalizar a la iglesia católica el gran triunfo de la iglesia católica es haberse naturalizado el hecho de que las cosas más un crucifijo en un telón parezcan naturales no se nota no se ve directamente se usa la cruz como un adorno como un dije de un collar se usa en los diseños de guardas decorativas y todo eso no ocurrió por casualidad eso ha sido fomentado deliberadamente y por eso cuando alguien como ocurrió en Salta la semana pasada quita el crucifijo de la legislatura arman el escándalo que armaron yo empecé con esa investigación a partir de las confesiones en el año 94 del capitán Chilingo cuando él me dijo que el método de arrojar la gente al mar con vida desde los aviones había sido aprobado por la jerarquía eclesiástica porque lo consideraban una forma cristiana de muerte sin dolor y que cuando volvían de los vuelos y tenían escrúpulos de conciencia los capellanes los confortaban con parábolas bíblicas yo ahí sentí que ahí había un núcleo muy importante de la historia de la historia argentina que había que desentrañar y retomé una investigación que había iniciado años antes sobre el campo de concentración que funciona en una propiedad del episcopado del arzobispado Buenos Aires en la isla del silencio que había quedado interrumpida la retomé la terminé pero es un libro de 250 páginas pero para hacer ese libro yo necesitaba entender no podía simplemente limitarme a reconstruir la anécdota como si fuera un robot de inteligencia artificial tenía que entender la lógica profunda y así me encontré estudiando intoxicado de encíclicas de bulas de historia eclesiástica yo que cuando empecé con esta historia no sabía ni cómo se llamaba el papa anterior al que gobernaba la iglesia cuando yo nací para mí la historia de la iglesia empezaba con Pío XII y entonces me di cuenta que para entender ese episodio de la isla había que meterse en profundidad que ese episodio era la punta del iceberg y ese fue el origen de la historia política de la iglesia católica que se puede leer de dos maneras se puede leer como una historia argentina de un siglo desde el 84 del siglo XIX hasta el 84 del siglo XX con la iglesia como hilo conductor o como una historia de la iglesia católica y ahí surge claramente el rol fundamental que la iglesia tuvo en todas las interrupciones violentas del orden constitucional durante el siglo XX con escasas excepciones y en el apoyo a las políticas más reaccionarias que ha habido en nuestra historia por cierto también ha habido digamos otros episodios en los cuales la iglesia ha jugado un rol positivo por ejemplo la mediación en el caso de la inminente guerra con Chile que me parece el hecho más valioso de la iglesia argentina en toda su historia por el cual hay que hay que estar muy reconocido porque de otro modo yo yo sé lo que son los odios nacionales después de una guerra yo he visto yo he visto he vivido un año en el Perú y he visto lo que es estar marcado durante más de un siglo por las consecuencias de una guerra y eso se evitó aquí gracias a la iglesia catoria de modo que yo en ese sentido quiero ser ecuánime yo aclaro en todos mis libros que no estoy haciendo una impugnación ni del dogma ni del culto sino refiriéndome a un periodo concreto de la historia argentina y al desempeño específico que la iglesia católica ha tenido en ese periodo esa es la esa es la idea y creo que creo que estamos viendo transformaciones importantes en el mundo respecto de la inserción de la iglesia católica en este momento se está discutiendo bueno en primer lugar hay una cantidad de deserciones muy grandes en distintos lugares del mundo las iglesias se están usando para otras cosas y se está discutiendo no en los términos angelicales que ellos pretenden sino sobre hechos concretos cuántos chicos violaron dónde cómo por qué quién lo encubrió y en Argentina tenemos el gran encubridor que es el actual papa que hasta el día de hoy no le ha quitado el estado sacerdotal ni a Christian von Bernig ni a el padre Graci y si ustedes vieron la breve filmación del diálogo que el papa tuvo con la comunidad chilena de Osorno cuando le están reclamando por el obispo abusador y le dicen que la comunidad de Osorno sufre porque él ha confirmado al obispo abusador él dice Osorno sufre por sonza por dejarse llevar por la nariz por los zurdos que es exactamente el lenguaje que yo había descubierto que él usaba en sus comunicaciones durante los años de la dictadura en la Argentina y que cuando yo lo publicaba había gente que decía pero te parece pero realmente hablaba así realmente bueno ahí está grabado ahí está grabado son sus palabras al agregar el capítulo 6 del libro hay una larga reflexión sobre la importancia de estos cuatro tomos de la historia política de la iglesia más la pregunta de qué iglesia surge este papa digamos los debates de los 70 sobre la teología del pueblo contra la teología de la liberación y una cantidad de fuentes digamos que vale la pena revisar para entender el fondo de esta discusión que así como contoracio empezó con la historia de la iglesia no conocía la historia de los papas anteriores a su nacimiento creo que nos pasa a todas las generaciones desconocemos mucho de esa historia y hay un resumen de toda esta discusión en el libro que me parece que vale mucho la pena les hago la última pregunta y luego abrimos tendría miles de preguntas pero luego abrimos a las preguntas de todos que van a ser muy interesantes es sobre la violencia institucional claramente desde las principales ocupaciones del CELS las preocupaciones y ocupaciones del CELS han sucedido gran cantidad de hechos durante este último tiempo muchos de los cuales vos también escribiste Milagro Sala Santiago Maldonado Chocobar la numeración es enorme hasta el caso del carnicero que se está discutiendo estos días y los efectos en torno a la acción por mano propia y sobre el final también qué reflexión tenés en torno al cambio en la presencia de la Corte sobre el tema de la violencia institucional yo recuerdo una frase que me dijo una vez Néstor Kirchner hablando de su experiencia como gobernador de Santa Cruz dijo a la policía hay que tenerla con la correa corta en cuanto se la soltás se hace un desastre esa es la clave digo la policía no haría ni la cuarta parte de las barbaridades que hace si no hubiera un poder político que se lo permite que en el caso del gobierno actual se lo estimula y si además hubiera un control judicial porque un juez tiene muchísimo poder como lo demuestra el señor Bonadio que lo puede usar bien lo puede usar mal pero tiene un enorme poder los jueces de la Argentina respecto a la violencia institucional no controlan o controlan muy poco nosotros del CELS hemos señalado muy a menudo eso el problema no es la policía el problema es la dirigencia política el problema en la Argentina hoy es ritondo diciendo prefiero las cárceles superpobladas y no los delincuentes en libertad es Macri recibiendo a Chocobar es Bullrich con sus reiterados exabruptos bancando lo imbancable ese problema ahí hay que ahí hay que trabajar no bueno digamos a lo largo del libro yo creo que se va armando es un intento de comprender la relación que hay entre hegemonía de capital financiero y violencia en los territorios el libro llega hasta el segundo año del gobierno de Macri por lo tanto lo de Santiago Maldonado y lo de Rafael Nahuel eso es un tema de reflexión el intento de extraerle riqueza al país produciendo renta y haciendo de cualquier territorio existencial un negocio va indisolublemente ligado con la represión no solo policial sino también la tercerizada las bandas en los barrios se lo ve por todos lados el movimiento campesino en Santiago del Estero tiene una cantidad de compañeros asesinados en este tipo de conflictos se lo ve en los barrios todo el tiempo el racismo el clasismo y digamos toda la la violencia organizada con categorías sociales ha crecido muchísimo creo que en el libro hay esa reflexión obviamente el CELSA es una institución súper importante en esto y tampoco es la única hay muchas y lo que me parece es que es imposible imaginar un proceso político hacia adelante electoral etcétera que no se tome muy en serio el conjunto de demandas antirepresivas y contra este tipo de modelo de acumulación que se viene consolidando en la Argentina ese es uno de los temas centrales pero bueno estaba la pregunta sobre la Corte Suprema sobre el cambio de la Corte Suprema bueno se está afirmando que el nuevo presidente tiene un perfil más técnico y menos político eso es falso tiene un perfil político muy definido lo que pasa es que es disfrazado de otra cosa pero es abogado de las mayores empresas nacionales y transnacionales y su desempeño como rector de la Universidad de San Andrés y la forma en que digitó la sucesión pasando por encima de todos los consejos asesores para elegir a su socio en la defensa del grupo Clarín frente a la ley de la ley audiovisual Lucas Grossman muestran que es un hombre muy político pero de una política muy contraria a los intereses populares el gobierno lo festeja en parte por esto que acabo de decir y en parte porque le garantiza que la investigación de Bonadio va a ir hacia donde el gobierno quiere y no hacia donde el gobierno teme que son dos cosas distintas la idea de que Bonadio es una marioneta de Macri es una idea equivocada a mi juicio creo que Bonadio tiene una agenda propia como la tiene Lorenzetti como la tiene Pichetto y que en algún momento eso puede desviarse hacia el gobierno el gobierno celebró las acusaciones contra Cristina y el kirchnerismo pero el problema es que si las cosas que los cuadernos dicen son ciertas el presidente está metido hasta las orejas por eso todo ese ese minué que hubo sobre qué lapso abarca la investigación inicialmente digamos lo que Bonadio había planteado y Lorenzetti había publicado en su agencia de promoción personal era que la investigación iba del año 8 al año 15 porque sostenía que todo lo anterior había prescripto pero finalmente quedó establecido y ahí el resto de la corte tuvo influencia para que quedara establecido que esos delitos en tanto sean cometidos por funcionarios públicos no prescriben y que las anotaciones se refieren desde el año 3 al año 15 no desde el año 8 al año 15 y entre el año 3 y el año 7 el actual presidente fue el principal directivo del holding familiar que tenía la explotación de autopistas que según uno de los arrepentidos Claudio Huberti pagaban mensualmente las coimas de modo que una de las tareas de Rosencrantz es obturar esa posibilidad en mi opinión y como hipótesis no no puedo afirmarlo con certeza pero es mi hipótesis también la mía porque lo leo verbisqui yo para pensar bueno abrimos la pregunta siempre pasa lo mismo al principio la primera y después nadie para después nadie para acá acá bueno primero recordar que hace cinco años Milagro Sala estaba recibiendo una mención en este mismo lugar y dándonos una clase y en ese sentido agradecerte tu trabajo y a la Alejandra Dandán cada día echándonos luz sobre el caso y quería preguntarte un poco más ya que repasamos la vida en relación a los medios más de 50 años de trayectoria periodística pero en la cual además fundaste muchos medios 50 años separan el diario de la CGT de los argentinos del cohete a la luna alguna reflexión sobre eso me imagino que no es lo mismo ni recibir el diario a papel frente a sostener un portal digital y tampoco no es la misma la orgánica que está detrás de uno y otro medio o de los otros que están en digo creo que en todas las décadas salvo en el 90 y en el 2000 ha sido parte de la fundación de medios alguna reflexión sobre esa experiencia del ayer y del hoy sí la orgánica es totalmente distinta el semanario CGT era el órgano oficial de la CGT el cohete a la luna es el órgano oficial mío que por supuesto estoy absolutamente vinculado con todo el movimiento social y político y sindical de resistencia al neoliberalismo y de alguna manera tratamos de cumplir la misma función hoy es más fácil primero porque este gobierno es una porquería pero no es la dictadura como era el del 68 segundo porque nos estamos liberando del papel de la imprenta de los costos que eso implica es cierto hay gente que no se acostumbra a leer en la pantalla y hay algunos sectores sociales que no tienen acceso a eso pero son cada vez menos porque con los teléfonos inteligentes que están cada día más generalizados alguna forma de acceso hay mucha gente que tiene el tema es de parte nuestra saber cómo llegar digamos a esa gente para que se comunique yo personalmente no extraño para nada el papel cuando tomo un diario me molesta que me ensucia las manos la tinta además la calidad del papel que usan hoy los diarios es horrible en cambio en la pantalla me parece todo nítido lindo con posibilidades de diseño de multimedia yo me siento muy cómodo en el formato actual me siento muy bien me divierto mucho la paso bien haciendo el trabajo protesto porque a esta altura de la vida estoy trabajando más que a los 30 años pero eso según se mire es una carga o un privilegio y bueno a veces lo veo de una manera a veces lo veo de la otra y creo que se está convirtiendo gradualmente en una referencia importante para el movimiento popular en la Argentina me lo hacen sentir permanentemente en la calle en las manifestaciones populares por cierto en la del 25 de mayo de este año fue muy impresionante lo que pasó y no sé si ustedes vieron yo vi con con mucha con mucho placer un programa de un canal de televisión donde el sobrino de Eduardo de Juan Pablo Feynman de José Pablo Feynman Eduardo Feynman mostró en su teléfono una foto mía en andas en el obelisco y dijo esto es muy grave porque este hombre es un asesino y es un ídolo de la juventud yo le mandé un mensaje de gratitud realmente con enemigos así quien necesita amigos pero también lo percibo cuando no estoy en una manifestación popular en la calle cuando los primeros meses del cohete de la luna la gente que me paraba en la calle me decían lo extraño en Página 12 ahora son ya varios meses que me dicen aguante el cohete vamos el cohete y ya nadie me menciona Página 12 de modo que yo asocio mucho esa experiencia con la de la Secretaría de los Argentinos además se ha dado la casualidad de que fueran 50 años justo 50 años y que los compañeros de la Federación Gráfica Bonaerencia hayan tenido la amabilidad de invitarme para celebrar el aniversario con ellos en un acto que hicimos en la sociedad tipográfica argentina y lo que hay en común en una época y otra es la resistencia popular contra una política regional y bueno seguimos en esa brecha tal vez no lo estoy considerando de la mejor manera la cuestión siguiente me asombra que siendo en el transcurso de este gobierno yo llevo contabilizada 49 muertes resonantes e impactantes y me pregunto qué sucede de que cuál es el cambio que se ha producido en función de que en el 2001 dos muertes hicieron volar las cosas por el aire sumada a la debacle económica también pero acá se dan los dos factores y ya llevamos contando los muertos del ara San Juan 49 bueno esa es una interrogante que trato de responderme pero que no logro hacer bueno es decir 49 menos 44 5 esa es la respuesta esa es la respuesta el ara San Juan no se puede contabilizar en la misma lista es gravísimo es conmovedor pero es otra historia tiene que ver con otras cosas no es la violencia institucional no es la gendarmería rompiendo los tiros este es la torpeza de un gobierno que manda una nave que no está en condiciones a realizar una misión que no debería haber realizado la imprevisión la improvisación la falta de seriedad pero no es la violencia institucional son fenómenos distintos en cambio las dos muertes del 2001 que no son dos son más de dos son 38 más 35 en todo el país 35 en todo el país que son directamente obra de la violencia institucional son las fuerzas de seguridad y sus colaboradores civiles los que crean lo que causan esas muertes yo estaba esperando con interés el desarrollo de la pregunta porque cuando dijiste 49 dije ¿qué se me pasó? estuve distraído bueno lo dijiste a San Juan me volvió el arma al cuerpo lo siento mucho me parece realmente trágico el episodio pero forma parte de otra de otro orden de cosas sí buenas noches yo sé que es difícil hacer futurología pero como siempre tenés muy buena información y ya falta cada vez menos para el proceso electoral ¿cómo avizorás lo que se viene armando? ¿qué posibilidades hay? siempre está el tema de que Cristina tiene un piso alto y un techo bajo estas conversaciones que hubo inclusive entre Max y Massa y demás ¿cómo ves este rejunte de un sector del peronismo si es posible si tenés algún dato o eso se verá con el transcurrir de los meses? yo no te puedo hacer futurología no es lo mío pero sí darte una respuesta un panorama general es decir vos tenés por un lado al gobierno de Macri que va a buscar su reafirmación en las urnas el año que viene y por otro lado a la oposición que va a tratar de impedirlo dentro de la oposición hay varios sectores uno de esos sectores es de origen peronista el más importante después hay algunos radicales no integrados de la alianza cambiemos algunos socialistas la izquierda marxista pero básicamente las dos fuerzas principales que se van a enfrentar son el neoliberalismo y lo que viene del tronco peronista lo que viene del tronco peronista puede dirimir su candidatura de dos maneras distintas una manera es una gran interna donde participan todos y el más votado es el candidato en cuyo caso sospecho que Cristina ganaría esa interna y que como candidata de todo ese conjunto ganaría la elección general justamente porque teme esto el otro sector del peronismo no quiere hacer una interna general quiere hacer dos internas separadas es lo que plantea Miguel Ángel Pichetto la señora forma parte de unidad ciudadana dice Pichetto nosotros somos otra cosa si que no hay duda que son otra cosa este entonces él plantea hacer dos internas separadas en ese caso yo creo que mi opinión es que se repetiría el fenómeno de la de la primaria del 2015 donde Cristina tendría una una elección primaria con mucho más votantes que el sector de Pichetto Massa Cultubey en cuyo caso en la elección general habría tres fuerzas representadas no dos y el resultado sería más incierto y se dirimiría a mi opinión en un balotaje que sería entre Cristina y Macri si es que Cristina decide ser candidata porque eso todavía no lo sabemos y en caso de que no decida ser candidata si puede transferir o no sus votos a un candidato de su propio espacio cosa que es dudosa estamos viendo ahora la situación de Brasil donde Lula está tratando de transferir los votos a Fernando Haddad pero con el apremio de los plazos muy cortos él ya lo logró en el año 11 con Dilma donde él logró crear una candidatura propia y transferir los votos y Dilma ganó e incluso ganó la reelección pero luego fue depuesta dentro de un movimiento que obviamente es continental me parece indudable que no estamos ante un fenómeno nacional sino continental y que harán todo lo posible para que Lula no sea candidato y para que Cristina no sea candidata y para que Rafael Correa no vuelva a ser candidato eso es la forma en que veo lo que puede pasar tiene hambre tiene hambre gracias hola son muchas las preguntas no creo que también una de las cosas por las cuales uno no sale porque son miles las preguntas pero hay una que me quedó medio picando cuando habló del periodista del perdón de intelectual y del político en esa charla que tuvieron con Kirchner con respecto a los medios o en particular con el permiso que da él con respecto a multiganal y cablevisión ahora con el periodismo y con los periodistas ¿qué pasa? no le pregunto a la intelectual o una mezcla entre el intelectual y el político desde el periodismo desde el periodista ¿qué pasa con el periodismo? ¿qué pasa con los periodistas? porque es muy confuso yo no lo hablo quizá tanto desde mí sino desde el conjunto es muy confuso lo que pasa con el periodismo ¿en qué sentido? y por ejemplo ayer hubo una reunión en la municipalidad no en la municipalidad en el teatro municipal yo leo la noticia soy docente dice por celebración del día del maestro estuvo Molina estuvo Sánchez Sini estuve yo bueno ninguno que yo sepa de mis compañeros ni los sindicatos estaban enterados lo publico en Facebook preguntando ¿qué pasó? y una compañera pone en realidad fuimos yo fui para ver una obra de teatro porque estaba la obra de teatro y aparecieron de golpe en ningún caso en la crónica aparece eso busqué todos los portales de Quilme nada o sea hay un periodista atrás si bien hay un medio que está apoyando en este caso perspectiva sur el sol también decía lo mismo no vi una crónica de lo que estaba pasando y en general aparece eso periodistas que yo conocía Maxi Montenegro Tenemo que parecían personas al mismo La Nata yo empecé a comprar Página 12 hace muchos años hacen transformaciones que son perversas ¿qué pasa con esa gente desde el periodismo? el periodismo ¿cómo lo ve? el periodista bueno son cosas distintas este episodio que contás de Quilmes de ese acto donde se metieron los funcionarios es una historia es decir los medios locales en general son absolutamente pauta dependientes tienen una supervivencia difícil y tratan de tener una relación de acomodamiento por no decir de acomodo con el gobierno además en general son medios de escasos recursos si ellos fueron de sorpresa no estaba anunciado previamente tal vez algunos ni se enteraron de que ocurrió eso y simplemente publicaron la gacetilla oficial el otro caso que mencionas de las personas que mencionas bueno digo nosotros formamos durante la década del 90 una asociación periodistas en defensa del periodismo independiente donde nos sentábamos codo a codo gente que hoy es imposible juntar en una mesa porque se detestan estaba Ariel Delgado Oscar Serrat Rogelio García Lupo yo Oscar Raúl Cardoso y por otro lado estaba Mariano Brondona estaba Lanata estaba Joaquín Morales Solá bueno hoy es impensable eso ¿por qué? porque la profundización del proceso político a partir del 2001 y luego con el gobierno de Kirchner a partir del 2003 creó posiciones antagónicas donde antes había digo frente a Menem era posible coincidir con alguna de esas personas en la defensa de la libertad de expresión nada más no de la política económica pero en la defensa de la libertad de expresión era posible coincidir en la última década eso no ha sido más posible y cada uno ha mostrado su propia hilacha cada uno es como es digo es lo que está a la vista y no hay que no hay que preguntarse tanto qué le pasó era así ahí lo tenés en esta coyuntura se puso en evidencia como era Tenenbago es eso Montenegro es eso La Nata es eso yo soy esto tan simple como eso bueno muchísimas gracias 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 Gracias.